Ahora Andrés, ¿qué nos puedes decir sobre la fragilidad de las construcciones en estas regiones? El Código Sísmico de Construcción suele ser un indicador importante para el impacto que puede tener un terremoto. Bueno, esto siempre ha sido muy polémico en Turquía, desde precisamente este terremoto que mencionaba, el de 1999, que se produjo en Estambul y en los alrededores, y dejó 17.000 muertos. A partir de entonces, se prometió reformar el Código Antisísmico, el Código de Construcción, y efectivamente se fue haciendo, pero se ha ido renovando con mucha lentitud. Luego, en 2011, cuando hubo otro terremoto en el este de Turquía, se prometió que se renovaría el parque inmobiliario, pero tampoco se han respetado siempre las leyes en las nuevas construcciones y tampoco se han llevado a cabo las inspecciones pertinentes en las infraestructuras que ya están construidas. Hablaba hace poco con una ingeniera civil y me decía que, por desgracia, en Turquía vamos aprendiendo a las malas. Cada vez que se produce un terremoto y el terremoto se convierte en mucho más destructivo de lo que debería ser precisamente por la mala calidad de las infraestructuras, es cuando se dan cuenta de que las leyes están, el conocimiento técnico está y la experiencia está, pero no se lleva a la práctica en muchos casos. La frontera entre Siria y Turquía, ese escenario de un desastre. Andrés Mourenza nos brindaba los detalles desde Estambul. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a vosotros.